Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, confirma que el uso de la bicicleta en la Ciudad de México sigue siendo una alternativa para reducir los índices de contaminación y exhorta a los ciclistas que no se expongan a los gases de los automotores y así evitar riesgos de salud. Lo que pasa un automóvil al lado de nosotros, pueden dispararse y multiplicarse comparado a lo que miren las estaciones de monitoreo, pero esto depende mucho de justo en qué momento estés pasando al lado de una fuente emisora. En el Valle de México se reportan al año más de 1.723 fallecimientos que son relacionados con la contaminación del aire. Las muertes evitables pueden ser aún mayores, nada más se menciona este 24% por la ciudad y por el programa de bicicletas públicas. Entre las enfermedades que se relacionan con la contaminación se encuentran ardor en los ojos, tos recurrente, flemas, bronquitis, dificultad para respirar y enfisema. La contaminación preocupa a los ciclistas de la Ciudad de México. Exigen políticas públicas de movilidad y calidad en el aire para poder evitar enfermedades. Los carros avientan muchas cosas tóxicas y el resto, y por eso utilizamos el medio de la bicicleta. El transporte público contamina mucho también, lo que son taxis, el transporte público del RTP, los otros que dicen guajolote. Asociaciones civiles invitan a hacer conciencia del cuidado del medio ambiente, utilizando bicicletas, beneficiando la calidad de vida. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, linainformativa.com para B15 Noticias, Ivonne García.